Música Muy buenas a todos gente de youtube Bienvenidos a otro video mas para mi canal Yo soy Komen y hoy estamos en la demo de Aulas 2 Jejeje La verdad que me voy a cagar demasiado Ya que Tuve la oportunidad de jugar el Aulas 1 En PC Y había otra como tipo de expansión Para el juego Tuve la oportunidad de jugar esas dos versiones en PC Y ahora estoy en la Play 4 Probando la demo de Aulas 2 La verdad que Es un miedo Que disfruto Vaya Me cago, me da un chingo de miedo Voy a tener pesadillas en la noche, yo lo se Más porque lo estoy grabando a altas horas de la madrugada A ver si puedo dormir Ah su madre que es esa voz A la madre Pero es un miedo pues que disfruto Me animo pues es lo que importa Entonces este Yo creo que vamos comenzando con la demo Vamos a ver No se que tanto nos vaya a mostrar el juego No se si la jugabilidad sea similar a la anterior Que traes tu camarita y demas No se Pero pues vamos a probarlo Así que vamos allá Y vamos a comenzar Vamos a jugar Play demo Bienvenido a Aulas 2 Uff Tu eres Light Langer Man Vamos a ver que dice El camarógrafo Si, de momento creo que va a ser similar Va a estar tu camarita Ok En el desierto de Arizona Ok Perfecto Uy Vamos a jugarla con La música a tope Por si me sale un pinche sustito Me cae No vayas Tengo miedo 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 Uff Que, que, que Paso Que paso Y esa cruz Que pedo Esa cruz es super importante en el juego Por tanto así que lo tienen en su logo Pero más no se de que se trate Esos gritos ya me se esperaron A A la madre Que pedo Que escucho unos pasos Escucho unos pasos Escucho unos pasos Escucho unos pasos Que paso Que paso Que paso Que paso Que pa No me muestra nada La pantalla Que pedo Uy 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 Me acabo de romper De todo que se llama cara De momento los gráficos Si son mucho mejores Que en los del primer juego La verdad que se ve bastante bien Ahí está Había borroso Ah no No manches Vean que gráfico Ahora si yo puse los lentes Ya veo bien Nada si Son muchísimo mejor Los gráficos Que había ahí De la De lowlast 1 Aquí a este A ver Vamos a ver Que podemos hacer De mientras De momento De momento Me sigo quejando Press R1 Ok R1 va a ser Para poner la camarita Y con R3 Va a ser para meter zoom Ay wey Deja Está gritando Estúpido Me sacas unos pedos A ver Vamos a ver Con el zoom A ver si podemos ver algo Ok Con el triángulo Recargo Las baterías Ok Pero es que no alcanzo A ver nada No sé si tengo que ver algo Oh nada más Me estaban diciendo Cómo hacerlo Vamos a avanzar Se quita la cámara Ok No hay nada No hay nada Aquí alrededor Me parece que no Vamos a poner la camarita Ok Eso es para moverme Entre las cosas Vale 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 Ok No mames Que hago A ver Vamos a ver Si me puedo meter aquí No mames ¿Por qué tocas Estúpido? No hay nadie Y no la puedo abrir Ay hijo de su pinche madre Bueno Creo que no se puede Así que vamos a seguir avanzando Hay que seguir avanzando Para correr Presionar el E3 Ok Hijo de su pinche madre Espérate No es tan rápido A ver Vamos a ver la cámara Si se alcanza A ver algo Mames Estoy bien cagado Ay hijo de su pinche madre Paramos por aquí Parece que no hay nada Quieren que vaya derecho Y les voy a hacer caso Voy a ir derecho ¿Qué es esto? Unas tapitas Vamos a ver ¿Qué hay por aquí? Uy 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 Se movió algo Se movió eso Ay 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 La puerta Escucho ruido Escucho un chingo de ruido ¿Qué pido? A ver Vamos a meterle suma aquí Si se alcanza a ver algo allá A lo lejos ¿Qué se mueve ahí? Ah ok Ahí está una gallina ¿Qué es esa madre? Un pinche cuervo Uff No mames Pendejo Ay hijo de su puta Ay la madre ¿Qué es eso? ¿Qué pedo güey? Joven Buenas noches Joven No mames Ya se fue güey No Ah no Si es mamón No mames No mames No mames No espérense 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 Puta madre Güey Güey No mames No puedo creer Que estoy bien cagado Con esto No voy a poder dormir Cabrón Mañana voy a trabajar No mames Uff Güey Ese fue el de aquí güey Uff A ver Hay que seguir avanzando Güey Mames No puedo creer Güey Que me esté cagando Demasiado güey ¿Qué pedo? ¿Por qué gritas? Estúpido No me saques ¿Qué pedo aquí güey? Si escuchan Si escuchan Si escuchan A lo lejos ¿Qué pedo? Ah no mames güey A ver Vamos a ver Si podemos abrir Aquí esto Baterías Baterías Ya no tengo baterías No mames No tengo baterías Para cambiar Valiendo Verge Bueno vamos a ir por aquí Nada más cuando No mames Ahí está otro pendejo Allá al fondo güey No si me regreso No güey No mames Ya se fue cabrón ¿Qué pedo güey? A ver Aquí no hay nada A ver No hay nada ¿Qué es esto? A ver Ah no seas mamón Guácala güey A la verga güey Provechito Para todos Que van a cenar Desayunar o comer Ya con eso Se me acaba de quitar El pinche hambre güey A la madre güey No mames güey No mames Lo de eso Como soy asqueroso güey Ah no mames A ver Vamos a que avanzar güey A ver Hay que prender la lamparita Para ver si se alcanza a ver algo ¿Dónde está el otro cabrón güey? Que va parecido güey Uff Uff No mames Es que no quiero Perdón si me quedo callado Un ratitos Pero no mames Ay cabrón Pero es que me da un culo güey Pasó por aquí Ah espérate Es que me está acabando Las pinches baterías Ya no tengo Puta madre Corre rápido Rápido Porque si no No voy a poder avanzar A ver Aquí A verme Uy Al momento parece que no hay nadie aquí Parece que no hay nadie Parece que no hay nadie Cierrele güey Cierrele güey Dejamos Encuentro unas baterías Por aquí Por aquí Unas pinches baterías Cabrón Que me hayan dejado aquí Unos vecinos Unas baterías Maldita sea Si pendejo Quieren que le abra aquí Quieren que le abra tan pendejo Tan pendejo A ver Vamos a abrirle Ay Ah vaya Es como para esconder Espérense La puerta La puerta Escuchen Oigan Oigan la puerta No mames Hay que apagar Vamos a apagar esto Hay que apagar Hay que apagar La cámara No mames Esto te gusta Cuando te sale alguien Cercas Con esta madre Te escondes No mames Se mueve la puerta No quiero salir Que pendejo Para que a mi me escondí aquí Vamos a escuchar Vamos a escuchar Que se oye Que se oye Pues creo que es un movimiento A lo mejor es el aire Vamos a abrirla A ver que pasa No mames No quiero cagar Vamos pues Vamos pues Uff Vale 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 No había nada El único bueno Que se despacito Por aquí Asómate 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 No hay nadie Espérate 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 Asómate Asómate No hay nadie No mames Siento que van a sacar Un puto Pedote Al salirme de aquí Estoy casi seguro Cabrón Despacito 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 Uy 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 A ver lo que me queda De batería Ay cabrón A ver Hay que avanzar Hay que avanzar Ah no mames Wey Ahí está una batería Ahí está una batería En el suelo Si vieron eso que brilla Creo que es una batería Acá no se ve nada La madre Hay que agárrala 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 Ahí está wey Recarga la batería Recarga la batería Recarga la batería Papá Eso ya se ve chingón Otra vez Uy Y qué pedo Con estas cruces No No mames Se pere Se pere Hijo de eso No Un caballito No mames Me acuerdo cuando estaba chiquita Tenía un caballito De estos Era de plástico Obviamente No era de madera Tan chingón Como este Pero me acuerdo Que Ah no seas mamón Ah no mames Wey No mames No puede dormir Wey Qué pedo Con estos monos Wey Ah no seas mamón Vean las fotos Son como bebés Ya vieron No mames Puto mono Pendejo Wey No mames Wey Yo me acuerdo Que el otro No estaba tan pinche Acá Tan de suspenso El otro puto juego Si había sacado Dos que tres monos Y De open Por la ventana De open Por la ventana Ah Pendejo Puta madre Jejeje Verdad Por las malas palabras Pero pues que no me lo espero Wey Y está chido Porque no mames Te ponen los Donde menos te lo esperas Es donde te lo ponen Wey Qué pedo Porque no me puedo pasar Ahí está ya No mames No 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 abres pendejo Cierra la Cierra la Cierra la Cierra la Cierra la Cierra la Qué pedo Aquí con la Biblia Qué pedo Con esa Puerta Uy Vamos a Somos Acá a la derecha No hay nada Acá a la izquierda O sea No me asusté Bueno Si me asusté Con los cabrones Que salieron ahí Pero me asusta Una pinche ave No mames Wey Uy Cabrón Qué pedo Con ese Pinche Gordo Aquí otra Batería Bien hecho Por si esto No se saca Ahorita Está cerrada Esta puerta No mames Y aquí Qué pedo Uy Uy Con este Me asomo Así Parece que no hay No mames Espérate Ya recarga La batería Ya recárgala No mames Estoy bien cagado A ver Por aquí Nos agachamos No me salí nadie Wey La verga Wey Ya Párate 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 Aquí no hay nada Acá atrás Estaban los pinches Monitos raros Ahí se ve una luz Ahí se ve una luz Ahí se ve una luz Estoy segurísimo Ahí está Ahí hay una luz Mira en el fondo A ver Vamos a seguir caminando No mames Escuchen Escuchen A ver Hay que seguir avanzando Por aquí Mames Que pedo Con las cruces Aquí las cruces Han algo Pero Super Ay cabrón Que es esto Importante Ya que en el juego Tienen Tengo en el logo Del juego Ya intrabada Vienen cagada Tienen Estas cruces En el logo Entonces No sé Qué onda Una cruz invertida No seas mamón We ¿Por qué ponen Esa pinche Música Cabrón Se los juro Que yo creo Que no había disfrutado Un juego Y eso Que es una demo Un juego así De terror Después de PT De verdad Que PT También estuvo Esa pinche Demo Estaba Hijo De su madre Pero Perrísima Perrísima Ay güey Aquí Qué pedo Con el águila Y vamos a entrar Rápido Satanás ¿Qué? Inimical De No entiendo Inimical De Satanás Satanás El perrito De la señora Doña Flor No De la bruja 71 Qué pedo Era el águilita Ah Bárbara Vinche cuervo Ya Güey Se me acaban las pilas Güey Perdón Es que me estoy haciendo Un pendejo Porque no quiero entrar No mames Se me han pasado Acabadas las pinches Pilas Güey Ya valió madre Corre 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 No mames No Una apagada Y prendida Valer Madre Me va a aparecer Algo en la pinche Cara Güey Estoy segurísimo Aquí Qué pedo Aquí más peluchitos Más peluchitos Puta madre Güey Luego con la pinche Batería Güey Acá de terror Qué es esto Pinches palomillas Acá Aquí es donde Te pones a rezar Ah Pinches moscas Güey Ah Pendejo Es mi sombra Jajajajaja Ah Pinche imbécil Déjame asomo Aquí No se ve nada Y del otro lado Ok De momento Voy a ser Para la izquierda Perra Madre Güey Qué es eso Ah No seas mamón Güey Son un chingo De cuerpos Güey Ya Esa puta Música Güey No mames A ver Aquí Y qué pedo Paso así Por encima De ellos Y este güey No te puedes asustar Estúpido Y esa bolita Qué pedo Puta madre Aquí Qué hago Y están acomodas Como en tipo Cruz ¿No? ¿O qué? O son mis alucinaciones Ahí es la luz El reflejo de arriba Es como una cruz ¿Ya vieron? No mames ¿Y aquí qué güey? ¿Qué? ¿Quién que haga? ¿Qué pase por aquí? No mames No mames No, 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 no Puta madre Pues ya qué A la madre Güey Chingue su madre Ya que le quebré la patita A un güey Ah no mames A ver acá arriba ¿Qué? Uh A ver por aquí Por aquí Güey Vamos a pasar Ah Con este viejo Caballo De palo ¿Qué? 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 A la madre Mames Es un niño Güey Es un niño Güey No mames No mames No mames No te asumes Pendejo No te asumes No te asumes Pendejo Ah no mames ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Tal a ver ¿Qué pido? No mames Güey Me sacó un pedotote Güey Pero ahí voy De pinche bravito Todo sea por ustedes Güey Todo sea por ustedes Y lo estamos en el pinche mes Cállate Estamos en el pinche mes De Halloween Puta madre ¿Qué qué? ¿Qué qué? Bueno acá creo que no se ve nada Vamos por la izquierda Vamos por la izquierda Vamos por la izquierda Oh ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Escucho unos golpes allá Y una niña gritando Ah Puta madre A ver Y ahora ¿Qué pedo? Ya llegamos a la luz Ya se acabó el terror Ya todo es felicidad Todo es alegría Todo es chingón Nos acabamos de romper la madre Aquí hay una batería 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 Importante Las baterías en este juego ¿Derecha O izquierda? La derecha del padre A la derecha Bueno Parece que es aquí A la izquierda Güey ¿Qué pedo? No mames Recarga Recarga Las baterías La batería Es importante Me vas a meterle Zoom No se ve nada Uy No se va a hacerle atrás Pero ni madres Que va a voltear Ni madres Que va a voltear Para atrás Uf 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 No Hijo de su puta madre Pasó alguien Para allá A ver aquí Esto no se abre No Y aquí No se puede A huevo Tengo que pasar Para allá Güey ¿Qué pedo? No mames ¿Escucharon eso? Uy Zoom 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 Uf Uy 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 Aquí está Zoom ¿Qué es esta cajita? ¿Cómo le vas a girar? No mames Güey A esta puta Cajita Esa musiquita De pinche Terror Güey O sea Te diviertes Estúpido ¿Cómo te pones En esta pinche Circunstancia A girar la puta Cajita Güey Yo mejor Me escondo Mames Esa puta Risa Ya me desespero Güey A la madre Güey No mames ¿Qué pedo? ¿Quieren que pase por ahí? ¿O qué güey? ¿Están pendejos o qué? Bueno ya se calmaron Emberguiza 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 No mames ¿Por qué no se abre? No Van a querer que gire Güey No mames No güey No 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 mames No 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 Uy Puta madre Güey No mames No mames Güey No mames No mames Puta madre Toca mi corazón Toca mi corazón Ya güey Pues ya me asustaron Pues ya que pergas No mames No mames Güey Hasta la puta Lagrimita Se me salió Güey Güey Todo está cerrado Güey No mames No mames No mames No mames Güey Que Uf ¿Eso estaba cerrado? No mames Esta mamá Si me asustó Bien culero Güey Qué dijeron Qué dijeron Este güey Está mamando Chibromitas Acá Sin pedos Está jugando El batillo Pues toma La puta Tu puta Juego Güey No mames Güey Se me asustó Un pinche Paro Güey Me asustó El pinche Corazón Güey Aquí Qué pedo Ah Ah Cabrón Atravesamos Esa madre Uh Uy Vamos aquí Por la ventana Güey No mames Espérate Espérate Despacito Güey Estas son las pinches Puertas Pero bien rápido El cabrón No se puede ir Tranquilo Güey Despacito Chiquito No mames Una niña Ah Ah Jessica Andamos buscando Jessica Güey Vamos en verguis ¿No hay nada acá? No La televisión Qué pedo Oh Uy Puta madre Ábrela Ábrela Puta madre Está cerrado Si se acaban de cerrar ¿Cómo va a estar cerrado ya? Vamos rápido Vamos por Jessica Uy No se qué A ver al fondo No se qué A ver al fondo Uy Qué es eso Qué es eso No 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 mames Ahí están las manos Güey Ahí están las manos Ahí están las manos Ahí están las manos Güey Ahí están las manos Me van a agarrar Güey Estoy seguro que van a agarrar Estoy seguro Güey Estoy seguro Güey Corre 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 Órale aquí Órale aquí Puta madre Güey Puta madre Puta madre Pendejo Güey Chinga Chinga tu madre Chinga tu madre Cómo corro Güey Cómo quito Güey Cómo la quita Encima Güey Mami Tú pones escaleras Güey No mames No mames No mames Mato Güey No mames Güey Esto está acá No güey Esto está acá Pasada Güey No mames No mames No puedo Güey No puedo Güey Que corren putiza Güey Que corren putiza Güey No mames Qué pedo ¿Y eso qué? Esa luz ¿Qué? No mames No mames Puta madre No es que no veo Ni madres Güey No veo Cabrón No veo Nada Güey Corre Güey Corre Por tu vida Güey No mames Acá está otro Güey Güey No sé Qué pedo Güey Chinga tu madre Güey Es que esto está cabronsísimo Güey No mames Nunca pensé que fuera a estar así Este puto juego Güey Puta demo Güey Es la demo Imagínate el puto juego Completo Jamás lo vas a terminar Nunca lo vas a terminar De pasar Nunca Nunca Yo me perdí No sé ni qué pedo No mames Ah Era brincar por aquí Güey Puta madre Ok Vamos avanzando por aquí Me acuerdo que A ver Si yo voy a empezar Empezar a correr Papá Y empezar a correr Güey Por aquí Ahí te vas a seguir Caminito chingas A tu madre Quítate Oh Puta madre Me acuerdo que por aquí Había una madre Donde podía como que Subirme Y brincar No sé qué pedo Puta madre Ya me perdí Otra vez Ya me perdí Güey Otra vez Güey Ya no sé Qué pedo Güey Pero por qué Se me va a decir Mono Qué pedo Chingada madre ¿Qué es una escalera esto? Otra vez Chingada madre Güey Y no sé Qué hacer Cabrón Pendejo Estoy Que imbécil ¿Por qué me la dejé ir? Qué pendejo Chingado No sé qué hacer Dios Ay antes de que me partan La madre Esto me acuerdo Que estaba como Un tipo de escalerita Y estaba esta madre Como para brincar O algo así Digo que por ahí Podía salirme ¿No? O aluciné No, sí aluciné No, entonces creo que es aquí Aquí me parece Como que para subir Por las escaleras No sé qué sea Ah, no seas mamoneta ¿Es en serio? Para esconderme Güey No mames Y supongo que está Bantando la pinche Respiración O sea Mojándome la cámara Bien, gracias Y ya viene, viene No mames Ya me vio Ya me vio Me va a matar Estoy seguro que va a matar No mames Viene, viene, viene Viene, viene La musiquita La musiquita Ya la escuché No mames ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Por qué chingas? Voy a correr Ay, hijo de su puta Hay que salirnos por aquí Y empezar a correr de nuevo Chinga tu madre Empieza a correr Yo no veo ni madres Ahora te voy a mojar La puta cámara Menos voy a ver Una batería Una batería ¿Y ahora? Mira por acá Está este pendejo La luz me viene siguiendo Es que no sé Qué pedo No sé por dónde Chingados irme Y me acuerdo Que llegué a una esquina Y creo que por ahí Me podía ver brincado O algo así No mames De momento no veo Ni madres No sé por dónde Chingados irme Corriendo No sé ni qué pedo Puta madre Ya llegué aquí Aquí está Aquí está Aquí está Lo que les había dicho Lo que les había dicho Sí, brinca Brincate, brincate Uy Bien, bien, bien Puta madre Yo trapeé un talus No mames No mames No mames Ya me agarró No mames No mames No mames No mames Corre, güey Corre Estoy todo jodido Estoy todo jodido Estoy todo madreado Estoy todo madreado No Por aquí, güey Por aquí Corre Corre Güey, no mames Corre, corre No mames Maldito Puta madre Puta madre Chingado Lo único que Acabo de brincar por aquí ¿Verdad? Estamos donde brincamos Estamos apenas donde brincamos Sí, sí, sí Bien Ah, pues que no te agarran Que no te agarran Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Corre, corre, corre Corre, putiza Putiza Corre, corre, corre No mames No mames Este güey Si corre No mames No mames Este güey Si corre No mames Creo que terminó Esto Ay, cabrón De verdad De momento Me encantó Demasiado La pinche Demo Que me haya asustado Bien cabrón Este juego Promete Promete Demasiado Y más Por los gráficos Que tiene O sea Súper mejorados En comparación Del uno Y el otro Jueguillo Con la otra Expansión Que no recuerdo Cómo se llamaba Creo que empezaba Con No, no me acuerdo Para qué les miento Estuvo padre Estuvo padre La verdad Estuvo padre No me esperaba Tanta Ahora sí Que tanto Tanta Suspenso Tanta emoción Y sí tenía varios sustos Esta chingadera Espero dormir El día de hoy Se los recomiendo Que lo jueguen Con sus auriculares De subífonos A todo volumen A todo lo que da En la nochecita Y me entenderán Esos putos gritos Que me aventé De pinche marica De seguro Pero la verdad Que me encantó Demasiado La demo Bueno entonces Yo creo que De momento Hasta aquí Ya me voy a dormir Ya Si es que puedo Si no Subir otro videito Si ven Que subo dos videos Eso es porque No puedo dormir Por esta chingadera Y si no Pues de aquí Tienen Más Tener este videito Tempranito De mañana Para que lo disfruten Ay Dios santo Que rico Ya hacía falta Un jueguito Este tipo Ya hacía mucho Que no jugaba Para sacar Ese Fua Esos grititos Ese susto Ese estrés Eso Me siento liberado De nuevo Me siento como nuevo Así que bueno De momento Yo lo voy a dejar Por aquí Este Yo soy Comet Se los recomiendo Demasiado Que lo prueben Ustedes mismos Esta demo Y hay que estar A la espera Del juego Porque va a estar Muy buenísimo Bueno entonces Por mi parte Es todo Yo soy Comet Y recuerden Si no están Suscritos Aquí abajo De este video Está el botón Rojo De suscribirse Presionenlo Al igual que Botón de Me gusta Presionan De una manera Desesperada Aunque me he preguntado Como es una manera Desesperada Ustedes tal vez Se han preguntado Pero bueno Entonces Este También Compártelo con tus amigos Para que también Se caguen Y se burlen De mi De que pinche Marica Jugando este jueguito Pero pues La verdad Que me divertí mucho Espero que también Se hayan divertido También ustedes Junto conmigo En este Videito De Aulas 2 Me importa Es todo Yo soy Comet Y nos vemos En el próximo Video Así que ¡Gracias! 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 ¡Gracias!